Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí es un tiempo maravilloso compartirlo contigo. Comienza cada mañana respirando profundamente y comienza con un corazón y una mente agradecida. Abraza cada nuevo día con amor en tu corazón. Sé consciente y digno de confianza en la presencia de Dios a medida que avanzas en el día. Deja que su paz y su gracia te llenen y prepárate para un gran comienzo. Comparte una sonrisa permitiéndote ser feliz. Haz brillar su luz brillante en ti. Deja que todos sepan quién es tu guía diario. Invierte tiempo en ti. Nútrete con la bondad de Dios y cuídate bien. Vamos a la palabra en primera de Timoteo 4 versículos 15 de la Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice? Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe at gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Te bendigo en esta hora y doy gracias a Dios por tu vida. Pero nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación. Bye-bye.